Escuché las golondrinas al marchar Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a los cobardes Y aunque triste continué por mi camino Con un nudo en la garganta por las terras Fui a parar en el rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las continuas borracheras Siento en mi la desastrosa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa fiesta entre los míos es uno de ellos Traigo el alma sobre un mar de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Ese rabio me tocó en el peor momento La canción que amargan más las despedidas Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentarlo mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos ¡Como te ha sido mejor! ¡Como te ha sido mejor! ¡Como te ha sido mejor! Gracias por ver el video.